¡Suscríbete al canal! 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 En la unidad canina de la policía local de Granada, ahora sabemos que ya tiene un posible sustituto. Se desconoce su nombre por el momento, pero lo que sí sabemos es que este cachorro de pastor alemán se ha integrado de maravilla en el cuerpo después de ser salvado por una unidad de policía local de las manos de un hombre de 36 años que le estaba propinando una paliza. Los hechos sucedieron a primera hora de la madrugada de ayer, cuando en el 092 se recibió un aviso en el que se ponía de manifiesto que un individuo se encontraba maltratando a un perrito de corta edad en las inmediaciones del antiguo hospital clínico y que de los hechos había un testigo presencial. La unidad policial no tardó en personarse en la zona y al no encontrar en un primer momento a ninguna persona acompañada de un animal, realizaron una batida hasta que hallaron a un varón de 36 años de edad y de nacionalidad española que se encontraba con un cachorro de pastor alemán de unos dos meses de edad, atado a una correa y levantado del suelo mientras le propinaba patadas. El individuo al percatarse de la presencia de la policía emprendió la huida arrastrando al animal, pero la unidad pudo darle alcance unos metros más adelante. Los agentes liberaron inmediatamente al animal de sus ataduras y observaron que este presentaba varias magulladuras, lesiones y hematomas en el abdomen, por lo que lo trasladaron a un centro veterinario donde le realizaron las primeras curas. Enseguida que este cachorro sane de sus heridas, se procederá a su valoración para integrarle dentro de la unidad canina de la policía local. Granada acoge desde este martes las segundas jornadas de formación profesional en las que bajo el lema una estrategia de futuro se dan cita durante dos días centros educativos, empresas o instituciones para abordar el papel de la formación profesional en los profesionales del futuro. El análisis de la situación actual de formación profesional en la comunidad autónoma, la innovación y el impulso del modelo productivo andaluz han dado pie al comienzo de la segunda jornada de formación profesional que organiza la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Durante el curso anterior y este que ha comenzado hace dos meses aproximadamente, el número de alumnos y alumnas en formación profesional en Andalucía es superior al número de alumnos y alumnas que hay en bachillerato. Lo que pone de manifiesto que hay una demanda creciente, hay un crecimiento de la oferta educativa, tanto cualitativa como cuantitativamente, todos los cursos académicos, y estamos creciendo de una manera muy significativa. Más de 200 profesionales de la educación han abordado el papel de esta rama de formación y el que puede jugar en la cualificación de los profesionales del futuro, cuando ya se supera el número de alumnos de este ciclo por encima del bachillerato. Las jornadas también han servido para poner en común las experiencias educativas de los ciclos formativos en Andalucía. Se van a poner una serie de experiencias y de objetivos que se realizan a través de la inversión en investigación, en desarrollo tecnológico y en la colaboración existente en la formación en centros de trabajo y cómo se coaliga eso con la propia utilización de los modelos como el de formación profesional. En la pasada semana se desarrollaron estas jornadas en las distintas provincias andaluzas y ahora es la puesta en común de los profesionales de las familias de sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad. Se prolongarán hasta el día de mañana trasladándose asuntos como la innovación y el cambio metodológico. Más de 437 empresas de la provincia de Granada han colaborado con Cruz Roja Española a través de su plan de empleo. Buen año más, la ONG ha querido agradecer este compromiso con un galardón a 15 empresas de Granada que han contribuido a mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables. Cruz Roja Granada ha querido reconocer el compromiso que 437 empresas de la provincia han tenido con esta entidad participando de una u otra manera en su plan de empleo 2018. Hoy, en un acto de reconocimiento empresarial, la entidad ha galardonado a 15 de estas empresas que han ofrecido a las personas usuarias del plan de empleo formación, prácticas o charlas en la provincia de Granada. Que nosotros le tenemos un seguimiento constantemente, estamos hablando con las empresas, hablamos también, si es necesario, con los empleados. En fin, que tenemos un plan de empleo estupendo aquí en Cruz Roja. Durante el acto se ha realizado un balance de este 2018. En él se ha detallado que en la provincia de Granada han sido atendidas más de 1.830 personas con riesgo de exclusión social. Han colaborado 437 empresas ofreciendo con ello una oportunidad laboral a más de 800 personas y más de 376 han conseguido un puesto de empleo. Tenemos el honor de tener esta clausura y donde le vamos a hacer un pequeño homenaje a esas empresas. Pues tenemos el honor que también asista nuestro alcalde, Francisco Cuenca. Y en fin, que estamos muy agradecidos a todo el mundo y a él, sobre todo, que representa a toda la ciudad de Granada que tanto nos ayuda a la hora de que le necesitemos. Las empresas premiadas han sido Servimán Limpiezas, los hospitales Virgen de las Nieves, Inmaculada, San Cecilio, Vitas la Salud, los hoteles Catalonia, el Hotel Barceló, Granada Palace o el Alhambra Palace, la Asociación Zaina, la Empresa Orchestra, la Pastelería Zarina, Decathlon, Cien Mondaditos Centro y Portinox. Y novedades judiciales respecto al médico de urgencias Jesús Candel, conocido como Espirimán. El juzgado ha decidido procesarle por supuestas injurias y calumnias a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. El juzgado de instrucción número 2 de Granada ha procesado al doctor Jesús Candel por supuestas injurias y calumnias a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha transformado las diligencias previas abiertas por este asunto en procedimiento abreviado, dejándolo a un paso del juicio. Candel, impulsor de las manifestaciones multitudinarias contra la fusión hospitalaria en Granada, declaró el pasado 17 de octubre como investigado por supuestas injurias y calumnias a Susana Díaz y al que fuera viceconsejero de Salud Martín Blanco, a través de los vídeos que ha colgado en los últimos años en sus redes sociales, donde es conocido como Espirimán. En este momento dijo que sus insultos iban dirigidos contra la gestión política y que no pretendían humillarlos en el ámbito personal. En un reciente auto de la jueza recalca que Candel reconoció expresamente en sede judicial haber realizado las manifestaciones de las que se le acusa, con las expresiones e insultos que constan en las actuaciones, lo que fue objeto de denuncia por parte de la Fiscalía. Así, la jueza acuerda cerrar la instrucción y continuar con la tramitación de las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado, dando traslado a las partes para que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseguimiento de la causa, según consta en el auto contra el que cabe recurso. ¡Gracias! 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 Del 16 al 18 de noviembre se celebrarán en Granada las Jornadas de Patrimonio Mundial para conocer la Alhambra y el Albaicín, de la mano de un gran número de instituciones y colectivos que pondrán al servicio de los granadinos sus espacios para visitarlos y valorarlos. Celebrar y difundir los sitios patrimonio universal de los que goza la ciudad de Granada es el centro de atención del Día Internacional del Patrimonio que en nuestra capital se focaliza en la Alhambra, Generalife y Albaicín. De forma gratuita podrán ser visitados entre el día 16 y el 18 de noviembre. Estamos coordinando una serie de actividades, como he dicho, con 41 entidades y colectivos para conmemorar estos días y para que todos participen. Son 72 las actividades previstas con jornadas de puertas abiertas en 28 monumentos. Seis talleres, seis actuaciones musicales o poéticas, seis conferencias, 25 visitas o rutas guiadas a diversos monumentos y una amplia diversidad de propuestas originales y sugerentes para todas las edades, públicos e intereses. Se completan estas jornadas con charlas y visitas guiadas en base a nuestro patrimonio, donde también se une la ciudad de la literatura con paseos literarios los días 16 y 17. El 16 de noviembre también es el Día Internacional de la Tolerancia y también el día en el que se conmemora la proclamación del flamenco como patrimonio de la humanidad. Con toda lógica, la Alhambra cobra especial protagonismo estos días con entradas gratuitas el día 16, previa reserva. Estas actividades son actividades familiares, es decir, se pueden disfrutar con los más pequeños y con los más mayores. Todos los granadinos tienen acceso a estas actividades y están pensadas para ellas. Es muy importante que nuestros jóvenes, nuestros alumnos y alumnas que tomarán el relevo en un futuro de todos nosotros sean conscientes de que el patrimonio es un legado que hemos recibido de anteriores generaciones y que nosotros debemos de dejar a las futuras generaciones. La novedad de este año es que se podrá obtener el primer día en el Corral del Carbón el pasaporte europeo de patrimonio con el que se podrá obtener al final de la jornada su no obsequio. Este año se celebra el 450 aniversario de la Guerra de las Alpujarras con un congreso internacional que tiene como lema Recordar la guerra, construir la paz. Se ha presentado esta mañana en la sede del Legado Andalusí. Expertos internacionales indagarán en la huella del levantamiento morisco de las Alpujarras en su 450 aniversario durante un congreso organizado con motivo de esta efeméride que incluye actividades paralelas para proyectar la riqueza natural y patrimonial de esta singular comarca andaluza. Lo que hemos pretendido en este congreso es que se fomente el debate. Además de comunicar, que van a tener muy poco tiempo los comunicantes, lo que venimos es a debatir, a ver qué se puede contar de nuevo sobre el pasado, el presente y el futuro de las Alpujarras. Por lo tanto, estamos en un congreso para el estudio y para el debate y para la reflexión también, si me lo permiten, pero también para reencontrarnos con nuestra identidad y con nuestra memoria colectiva. El congreso Recordar la guerra, construir la paz, se celebrará del 21 al 24 de noviembre en las localidades de Bubión y Laujar de Andarax y contará con más de un centenar de expertos para debatir sobre la impronta de la rebelión morisca y en su inauguración contará con la participación de los mosqueteros del Santísimo Sacramento de Beznar, tradición que ya ha incoado su expediente para ser declarada Patrimonio Histórico Andaluz. Como saben y si no lo saben, lo decimos, ya hemos iniciado los trámites para incoar ese expediente para convertirse en Patrimonio Histórico Andaluz, porque también lo merece. Un evento inédito en lo académico, como bien se ha destacado en el programa magnífico y de un altísimo nivel, pero también en la parte social con las actividades que recordarán la guerra para construir la paz en este 450 aniversario de la rebelión de la Alpujarra. En nuestro tiempo de agenda para mañana, una recomendación para los más cinéfilos. El espacio quinto centenario de la Universidad de Granada, la antigua Facultad de Medicina, acogerá dos proyecciones dentro del ciclo La criatura y su creador, Frankenstein, en el cine, conmemorando el bicentenario de la novela de Mary Shelley. A partir de las nueve de la noche se podrán ver el doctor Frankenstein, de 1931, y La novia de Frankenstein, de 1935, ambas de James Whale. La entrada es libre hasta completar aforo. ¿Quieres una de mis flores? Llega el momento de conocer la previsión meteorológica para mañana miércoles. Predominio de los cielos nubosos sin descartar chubascos dispersos a primeras horas en el litoral y por la tarde en el interior. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior oriental y en el resto se mantendrá con pocos cambios. Los vientos soplarán de componente este, ocasionalmente fuertes en el litoral. Y nos vamos por hoy con la música de Pau Donés, es decir, jarabe de palo, que llegará mañana a la sala El Tren. Se quedan ahora con los deportes y Pedro Lara. Buenas noches y hasta mañana. La música de Pau Donés La música de Pau Donés